Muy contento se mostró el alcalde de la comuna, William Arevalo, por el inicio de las obras de ampliación y reposición de la Ruta 90, la que conecta San Fernando con la comuna de Santa Cruz. Esto luego de participar en la presentación del Ceremi de Obras Públicas, Pablo Silva, quien expuso la primera etapa del proyecto Doble Vía Ruta 90, trabajos que inician el 27 de junio con la ampliación del puente de San Fernando y la construcción de un tramo de la ruta. Se inicia la hora el 27 de junio de la doble vía, el punto de vista inicial para llegar a Santa Cruz con doble vía. Se construye lo que es la SAMO, la doble vía actual de San Fernando, se construye un nuevo puente en Tiquirica, que va a pedir mayor seguridad y mayor desplazamiento a los vecinos. Los plazos de esta hora son 470 días, se terminaría el 27 de julio del 2016, debería estar entregada esta hora, con todas las dificultades que pueda tener, pero esa es la fecha de entrega. En el caso de Santa Cruz, lo que vamos a iniciar este año, nosotros vamos a licitar el estudio de ingeniería, hay un nuevo diseño en el tramo, no es cierto, que es lo que se refiere a Blasilla, Nancagua, Cunaco y Santa Cruz, y eso es lo que vamos a trabajar en conjunto con el alcalde y con la comunidad, para hacer un trazado de acuerdo a la necesidad de la comuna y a la necesidad de la comunidad. Por su parte, la primera autoridad comunal agradeció nuevamente el compromiso del Ceremi Pablo Silva, para sacar adelante e iniciar este anhelado proyecto, que empieza a ser realidad después de muchos años de espera, manifestando que somos una de las comunas con más auge en el mundo turístico, por eso para nosotros es importante esta hora, que beneficia además a todo el Valle de Colchagua. Hoy día le estamos dando, bajo este comunicado, información de que esto parte el 27 de julio, la construcción de la primera etapa, y eso va a indicar que los distintos procesos se van a ir dando a medida que vayan los avances. Para nosotros como colchagüinos estamos muy contentos, esta es una promesa cumplida de nuestra presidenta, estamos iniciando obras después de tantos años. Los que somos colchagüinos hemos deseado y anhelado este ensanchamiento y este mejoramiento de esta ruta, que la verdad es conocida y reconocida por la cantidad de accidentes, por los problemas que hemos tenido, pero la verdad es que hoy día hemos tomado la decisión como gobierno de asumir esta responsabilidad y de empezar las obras. Estamos partiendo por el punto más crítico, que nos ha traído tanto dolor en el último tiempo, y que va a dar tranquilidad a tanta gente y a tantas familias. La inversión se estima en más de 6.500 millones de pesos, aportados directamente por el Ministerio de Obras Públicas, y se espera que a finales del presente año sea licitada la segunda etapa del proyecto.